En conversatorio sobre oportunidades y perspectivas para la Fuerza Pública desde el informe final de la Comisión de la Verdad, el ministro Iván Velásquez aseguró que este documento es fundamental para el proceso de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden público, UNDEMO, que hace parte de la transformación de la Policía. Hay futuro, si hay verdad, que tengan apertura a lo que allí se dice, que debe naturalmente aceptarse que en todo este proceso de violencia, que en todo este conflicto que hemos padecido se han cometido crímenes por algunos integrantes de la Fuerza Pública. El ministro Velásquez anunció que se tomarán nuevas medidas en materia de seguridad para restablecer el orden público en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, anunció reunión con su homólogo Elastic, Mauricio Liscar. Para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la votación mayoritaria de la Cámara de Representantes, que negó la moción de censura en su contra, significa un reconocimiento y respaldo del Congreso a la labor que viene desempeñando la Fuerza Pública. El Plan de Acción Conjunta en Seguridad Regional entre Estados Unidos y Colombia, USCAP, celebra desde Costa Rica una década de exitosa cooperación en materia de seguridad. El viceministro, Alberto Lara, compartió la política sectorial con los países que hacen parte de este esfuerzo latinoamericano. Un saludo que seguró con dos alcunos movimientos, han reconocido el